¡Hola chicos! ¡Ay! ¡Está todo oscuro! ¡No veo! ¡No puedo ver nada! ¡Está todo muy oscuro! ¡Me han hecho una sombra! ¡No puedo distinguir! ¡Ay! ¡A ver por acá! ¡Hay una pared creo! ¡Creo que hay una pared! ¡No puedo ver nada! ¡Oh! ¡Es que estoy con mis lentes! Estos lentes me van a ayudar a hacer la clase porque hoy nos toca la clase de figura y sombra. ¿Este que tengo? ¡Uy! ¡Es una mano! A ver, pongo mi mano así, este aquí dobladito y esta mano así. Y entonces va a ser un perrito. Nosotros vamos a jugar con nuestras manitas a hacer muchas y muchas sombras. También cuando me da la luz así y miro hacia abajo, veo a la sombra. Para empezar la clase, primero vamos a cantar una canción a Jesús. ¡A ver, perechitos! ¡Hop! Pongo el dedo a la nariz, bajo hasta los pies. Vuelvo a la cintura, dando vueltas sin parar. Te digo, Señor, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te digo, Señor, te quiero. Nuevamente, ¿ya? A ver, con la mamita. Párate, mamita, papita, hermanitos, todos los que están ahí. Y cantamos. Pongo el dedo en la nariz, bajo hasta los pies. Vuelvo a la cintura, dando vueltas sin parar. Te digo, Señor, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te digo, Señor, te quiero. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a la clase. Aquí tenemos un patito. Muy bien. Y aquí tendremos una, una mano. Perfecto. Y esta será una bota. Muy bien. Y este es un vestidito. Muy bien. ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? ¿Qué escucho por ahí? ¿Qué escucho por ahí? Ay, soy yo que he venido para ver quiénes son los niños que se salen de su casa para meterme dentro de su cuerpo. Váyase, váyase, coronavirus. Váyase, váyase, váyase. Oh, yo también quiero hacer la clase. No, 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 no. Usted de afuera. Entonces aquí tenemos nuestras sombras. Y tenemos que unir. Por ejemplo, la hermanita va con este patito, con esta sombra. No, mi solga, no. Vamos a ponernos por este lado. Y el patito irá con el patito. Sí, es la sombra del patito. Y esta mano irá con la manita. Nosotros la unimos solamente con nuestro dedito. Vamos uniendo. Y la bota va con la botita acá. Y el vestidito va con la bota. No. Y la bota va con el vestido. No, no, mi solga. Entonces la bota irá con la bota. Y el vestidito con el vestidito. Vamos a unir cada uno con su sombra. A ver, ¿ustedes lo hacen? Yo les voy a mandar ahí un ejercicio para que se den las mano con mano. Vestido con pato, con pato, bota con bota y vestido con vestido. Muy bien. Y ahora les vamos a traer acá unas lindas imágenes. Vamos a ver, me voy a sacar ahora así los lentes un poquito para arriba para poder ver porque no veo nada, 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 nada de nada. Muy bien. Entonces pasamos a la otra imagen. Aquí también tenemos unas sombras. ¿Qué figura es esta? Cierto, es un cactus. ¿Y el cactus, dónde será la sombra? Esta es la sombra del cactus. ¿Y dónde será el cactus real? Sí, aquí está. Muy bien. ¿Y qué figura será esta? Muy bien, es un pez. ¿Y el pez, esta será su sombra del pez? No. ¿Esta será su sombra del pez? Sí, muy bien. Unimos cada uno con su sombra. Ustedes también lo van a tener, lo van a tener en su computadora y lo pueden hacer uno por uno. Muy bien. Muy bien. Ya está. ¡Qué lindo! A mí que me gustan todos los aviones. Son aviones hermosos. Y cohetes. Este que tiene así chispas. Tiene muchas chispas. ¿Será este? No. ¿Será este? También tiene chispas. Pero estas chispas están para abajo. ¿Será este? A ver. Tiene acá un bultito. ¡Ah! No tiene cola. No, no, no. No es. ¿Y será con este? ¡Sí! Será con este avioncito. Y acá tengo otro avión que tiene como un tornillo en la parte de atrás. Tengo que buscar. ¿Cuál será? ¿Será aquel? ¿Este? ¿Este? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! No. Tú no te puedes acercar a la casa ni tampoco te puedes acercar a los niños. Mmm. Se va el coronavirus. ¿Será este? ¡Tampoco! ¿Será este? A ver. ¡Sí! Es su sombra. Y así vamos a unir cada uno con su sombra. Este cohete, este avioncito, es un cohete. Tiene una parte redondita y una antenita. ¿Cuál será? ¿Cuál tiene antenita? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Lo abrimos así con el dedito o con un puntero que ustedes tengan. ¿Y este cuál será? A ver, a ver. ¿Cuál creen que es? Creo que es este. ¡Sí! Porque tiene un palito acá abajo. ¿Y este? Que tenía un rayo. A ver. Eso lo dejo para ustedes. Ustedes. A ver. Voy a esperar. ¡Ay! Ahí. Para adelante. ¡Ay! Ya está. Muy bien. Este será con este. Muy bien. Perfecto. Gabita feliz. Y vamos a ver otro. Otras sombras que podemos hacer con las manitas. Miren. Con las manitas podemos hacer un caracol. Van a jugar con los papitos, con las mamitas en casa. Y aquí van a hacer un caracol. Aquí van a hacer un perrito. Miren qué fácil es. Un perrito. Ponen una linterna, una sábana y jugamos al teatro. Muy divertido. También vamos a hacer un conejo. ¡Ay! ¿Qué será esto? Es un animal de mar. Creo que es un cangrejo. A un rajo para atrás, cangrejo. Camila para atrás. Y este será un... ¡Elepante! Muy bien. Y esta será una... ¡Una boa! Es mala. Es una boa. Muy bien. Tenemos muchas sombras que ustedes también lo van a poder ver. Y hacer con mamita. Y ahora un niño se pone a hacer una sombra frente a su televisor. Como una luz atrás. Probemos. Hay que probar mucho. Hay que jugar con mamá, con los hermanos, con papito. A hacer sombras. Que tal. Será súper divertido. Y también tenemos sombras en la naturaleza. Estos son los árboles. Y aquí están las sombras. Por debajo. Aquí lo veremos más clarito. Ahí está la sombra del árbol. Miren. Otra sombra. Si hace mucho sol. Si hace mucho sol, me pongo debajo del árbol. ¡Mmm! ¡Qué rico! Ya no me da el sol. Me da mucha sombra. Es un árbol muy frondoso. Muy bien. ¡Qué lindo! Y para terminar, esta es nuestra tereita. Esta es nuestra tereita. Con nuestra tarea, ¿qué vamos a hacer? Unir con un lápiz, un color, un plumón. Vamos a unir cada fruta con su sombra. ¡A ver! La uva con la uva. Muy bien. El plátano. ¿Dónde sale el plátano? ¡Ay! No lo veo. No lo veo. ¿Dónde sale el plátano? No lo veo. No lo veo. ¡Aquí está! Muy bien. La fresa. ¿Dónde sale la fresa? Y la manzanita. ¡Qué fácil! Es una tarea muy fácil y muy divertida. Y lo puedes hacer cuando mamita llegue a casa. Ahora vamos a ver un video donde hay muchas sombras con las manitas. ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 Exsterisales... ...asami sosa Supercastr Yo estoy mirando interesado Ahora, en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Madre María Teresa de Carcuta. Madre María Teresa de Carcuta. Madre María Teresa de Carcuta. ¡Suscríbete al canal!